Y me quemo, amará Si te quemas, échale a brilla Ya avergonzame ya, no puedes seguir conmigo Un desierto es mi vida, no quiero ser yo tu amigo Lábalas en tu recuerdo, como yo te quise tanto No me molesta tu amor, que por ti me estoy quemando Dame agüita fresca mamá, dame agüita fresca Dame agüita fresca, que no aguanto más Que me quemo, quemo por dentro, por quererte tanto Que me quemo, quemo por dentro, no aguanto más Dame agüita fresca mamá, dame agüita fresca Dame agüita fresca, que no aguanto más Que me quemo, quemo por dentro, por quererte tanto Que me quemo, quemo por dentro, no aguanto más Y me quemo por dentro, y me quemo por dentro, no aguanto más Y me quemo por dentro, y me quemo por dentro, y me quemo por dentro Dale agüita fresca al bebé mamá Te hago vergüenza verme ya, no puedes seguir conmigo Porque cierto es mi vida, no quiero ser yo tu amigo Lábalas en tu recuerdo, como yo te quise tanto No me molesta tu amor, que por ti me estoy quemando Dame agüita fresca mamá, dame agüita fresca Dame agüita fresca, que no aguanto más Que me quemo, quemo por dentro, por quererte tanto Que me quemo, quemo por dentro, no aguanto más Dame agüita fresca mamá, dame agüita fresca Dame agüita fresca, que no aguanto más Que me quemo, quemo por dentro, por quererte tanto Que me quemo, quemo por dentro, no aguanto más Y no sé si me gusta